Doctora, ¿cuándo empieza este caso? ¿Cuándo entra la primera causa a su unidad? Sí, la primera causa ingresa a mi unidad en noviembre del año pasado, del 2023, y seguidamente inicios del 2024. Con dos causas iniciamos IVAM y empezamos a analizar con mi equipo, con mi unidad fiscal, y al principio veíamos que se trataba de un contrato civil, básicamente, y entendíamos como que, como la mayoría de los colegas de esto es un caso civil, que generalmente se acercan al Ministerio Público para obtener una respuesta más rápida de parte de la justicia, teniendo en cuenta que hay casos que deben dirimirse solamente en el fuero civil. Sin embargo, ¿qué es lo que llamó la atención, Iván, por parte de mi equipo y de todo mi equipo jurídico de mi unidad fiscal? Es cuando le llamamos a las víctimas a manifestarnos la forma en que ellos adquirieron estos rodados, nos llamó la atención que en la mayoría de los dos casos, ellos nos manifiestan de que se acercaron para intentar saldar la cuota que estaban adeudando y que les fue negada esa posibilidad. Ahí ya había una llamativa coincidencia. Sí, ahí, Iván, dije, bueno, pero esto es raro porque en un contrato privado, en un contrato de compra-venta de autos, lo que uno adquiere es un crédito por parte de la empresa vendedora y el propietario se queda con la propiedad del vehículo. Entonces uno queda con un crédito. A ese efecto es que se firman esos títulos ejecutivos, estos pagares, para que en caso de incumplimiento se haga efectiva el juicio ejecutivo o la preparación del juicio ejecutivo y de última ratio, en último extremo, ya proceder a lo que es la incautación del rodado. Tendría que ser lo último, pero esto era lo primero. Sí, pero ¿cómo íbamos a darnos cuenta de esto, Iván? Nosotros teníamos a la vista lo que es la declaración de la supuesta víctima y las primeras presentaciones que se trataba de la copia de lo poco que tenía la víctima, la copia del contrato. Solamente eso. Llamó la atención la manifestación de la víctima, la negativa que ellos decían que no les querían aceptar el monto que adeudaban, que se les trataba mal en la playa y que en forma prepotente llegaban a un oficial de justicia y que nunca, y esto es lo más trascendente, nunca fueron comunicados. Nunca nadie les llamó Iván a decirle, señora o señor, estás debiendo, ¿cuándo vas a acercarte? ¿Es posible que te acerques? Directo y él le sacó. ¿O sabes que estamos en un proceso judicial? ¿Hay posibilidad o te vamos a refinanciar? No. Ellos, la mayoría de los casos, porque estos dos casos inició así, después cuando abrimos la investigación, se sucedieron los procedimientos, los allanamientos, todas estas personas que se acercaron al Ministerio Público que a esta altura son 200 personas. 200 personas ya, teniendo en cuenta ya los expedientes que incautamos del juzgado de Nueva Asunción, más las personas que se han acercado al Ministerio Público, todas estas hablan de una constante, que es lo que le ponían el GPS al vehículo, cosa totalmente irregular, algo invasivo a la privacidad de la persona. Si ya te venden, no pueden controlarte. Sí. ¿Por qué querría una playa de vehículos tener monitoreado al cliente? Es decir, que iba a recuperar nomás en cualquier momento. Sí, y esa es la hipótesis que nosotros manejamos. Esa hipótesis es que por qué le vas a poner GPS y encima si es que establecía esta cláusula del contrato, de un contrato leonino, dicho sea paso de esto, por qué tenían que colocar este dispositivo y establecía que se le iba a multar con una suma de 2.500.000 aproximadamente si es que ellos se disponían a sacarlo. Ah, sí, también. Eso también establecía el contrato. Y la avación en pago, la avación en pago que le hacían firmar ese mismo día que firmaban un contrato de pago en el cual ellos establecían de que si había un incumplimiento debía entregarle inmediatamente el rodado de vuelta, en este caso de Estiva en Automotores. O sea, vendían pero ya preparaban todo el escenario como para recuperar inmediatamente. Y eso es lo que suponemos, Iván, que este esquema estaba destinado a la recuperación porque todos los pasos que hasta ahora vimos, y siempre hablamos de un supuesto porque estamos en una investigación fiscal, pero tenemos una hipótesis que está fundada en estos indicios y que cada uno de estos indicios son concluyentes y nos hace suponer de que era un ardit montado a los efectos de recuperar indefectiblemente y de cualquier manera el rodado de la persona a la persona a quien vendían. Estamos hablando de las presuntas estafas perpetradas por la playa de venta de vehículos Steven Automotores de Ñembe, como lo explicaba la fiscal a los clientes que se acercaban al lugar, retiraban un vehículo con planes muy ventajosos, pero cuando debían pagar sus cuotas extrañamente o no encontraban a quien tenía que cobrar o no se podía en ese día, no sé. Dilaciones, con lo que se generaba un retraso en el pago. Y al primer día de retraso, en algunos casos, ya aparecía un oficial de justicia con una orden judicial mediante la cual la playa de venta de vehículos recuperaba el vehículo vendido y las víctimas se quedaban sin la posibilidad de recuperar al menos su dinero. Lo que llamó la atención después, y creo que ahí es como que ganó dimensión este caso, cuando allanaron el juzgado de paz de Chacoí, porque las órdenes de secuestro ejecutadas a favor de una playa de vehículos de Ñembe, eran emitidas en un juzgado, pero de Chacoí, o sea, del Bajo Chaco. ¿Cómo llegaron a detectar, doctora, que este juez era el que probablemente ayudaba? Como te comenté anteriormente, Iván, llamó poderosamente la atención esas circunstancias que manifestaban las víctimas de estos primeros dos casos y es lo que determinó de que quisiéramos ahondar y verificar los expedientes. Y en eso tengo que advertir algo muy importante, Iván. Tuve el apoyo de mi superior jerárquico, a quien le consulté el caso que tenía, los dos casos puntuales que tenía. Sí, porque iban a chocar contra el Poder Judicial. Claro, justamente esa era la disyuntiva que se presentaba. Entonces le consulto al superior jerárquico. Esta causa se está presentando de esta manera. Para avanzar en la investigación necesito verificar los expedientes. Entonces vamos a tener que hacer un allanamiento, una constitución en el juzgado. El superior jerárquico, en este caso el fiscal adjunto del GAC Moreno, me dice no, es necesario que se haga un allanamiento a los efectos de incautar, de secuestrar esos documentos, esos expedientes. Y es así que con esa confianza ya y con esta, no digamos autorización, sino con este respaldo por parte del adjunto, es que preparamos esta orden, esta petición ante el juzgado de garantías y nos constituimos. No sin antes ya verificar, Iván, el día anterior, tras la constitución, el allanamiento en la playa de vehículos, estive en automotores en las dos playas y encontramos algo que llamó mucho la atención también de mi parte, que eran dos biblioratos que no estaban adosados, que no estaban unidos a los contratos privados y que hablaban de una dación en pago, que es lo que ya mencioné anteriormente. Y le consulto a una de las personas por qué tenían este documento de dación en pago. Es que debíamos asegurarnos, dice. O sea, ellos ya tenían y era la misma fecha del contrato privado que entregaban. ¿Va a decir dación en pago? Dación en pago es un nombre que le pusieron Iván a un contrato. El contrato privado es una manifestación entre las partes. No surte efecto contra terceros. Y la protocolización de la escribana lo único que da es, da por cierto que las firmas corresponden a las personas que están avalando ese documento, que están participando de esa relación contractual. Nada más que eso, no refrenda a la escribana la autenticidad del contenido ni tampoco que las cláusulas sean correctas o que estén ajustadas a nuestro requerimiento, a nuestra normativa procesal civil. Y esta dación en pago lo que decía es que una vez que se daba un incumplimiento debería la empresa local inmediatamente procedía al secuestro, sin más trámites, decía. Y que la autorización debía ser entregada, la autorización para conducir, se le daba de vuelta a Steven Varello. Que es el dueño de Steven Automotores. Y las personas firmaban estos contratos, o sea, estas daciones en pago, sin tener el conocimiento de ellos porque ellos mencionaban, nosotros firmamos un contrato, pero no teníamos idea de qué es lo que, el contenido de esto que firmamos, que era la dación en pago. Doctora, el juez de paz que firmaba estos secuestros, que reiteramos, el juez de paz de Chacoí y la playa favorecida en Ñembe, primero, no es ilegal, pero es habitual que no sea de la misma circunscripción. Es como que te asalten acá en Luque y vos te vayas a denunciar en Ciudad del Este. Se puede también, pero lo ideal sería que denunciaran en Luque. Este juez, Jorge Adolfo Franco Garelic, juez de paz, él vendía sus oficios, doctora, una sospecha que tienen, cobraba un porcentaje por favorecerlos. ¿Cuál es la teoría que mantiene? Bueno, la hipótesis, Iván, justamente podría ser esa, ¿verdad? Como te comenté, nosotros allanamos este local, encontramos estos documentos sumamente llamativos, sumado a lo que ya veníamos sospechando, ingresamos bajo, digamos, ingresamos a este juzgado, incautamos, secuestramos estos expedientes y ahí la sorpresa fue de ver que todos estos expedientes tenían unas irregularidades, pero tremendamente groseras, porque no había una notificación al deudor. O sea que ni siquiera las formas legales cumplían. No, justamente eso es lo que nos llamó la atención. ¿Por qué tendría que traspasarse groseramente muchísimos pasos que están establecidos en nuestra normativa civil? Ya era muy, a ver, muy grosero, muy alejoso, entonces, doctora, ¿verdad? Sí, sí, Iván. ¿Ya he visto ahí, doctora, entonces, o qué creen ustedes? Por lo visto que no, Iván no tenía miedo, tenía una confianza de haber actuado ya en esa impunidad, por decirlo de una manera desde hace tiempo atrás, en otros juzgados tal vez, es que él recibía el pedido del abogado patrocinante para iniciar este juicio ejecutivo en el día se providenciaba. Una celeridad asombrosa, llamativa, en el día se providenciaba y al día siguiente, si no es el mismo día, ya se acaba la resolución de secuestro. No había notificación de la persona. O sea, se saltaban todos los pasos. Se saltaban todos, absolutamente todos los pasos. Y evidentemente que si uno podría darse, digamos, torpeza, ignorancia, supina de la ley, si es que se daba de un solo expediente. Pero en 79 expedientes, 68 expedientes, lo que físicamente tenemos y los que no encontramos, Iván, de las personas que se han acercado, de las 200 personas. O sea, a ver si entiendo, doctor, yo me voy a la playa, estuve en auto, me iba, compraba un auto. Sí. Y él ya me hacían firmar un documento mediante el cual, básicamente, y ya me iban a quitarme al otro de mi auto, ¿verdad? Y para quitarme legalmente, ellos recurrían a este juez y este juez, al toque, les daba una orden. Sí. Realmente creían que legalmente, o digamos que trataban de protegerse, haciéndole firmar este documento en contrato privado de acción en pago, que las víctimas dicen, desconocemos, desconocemos el contenido. O sea, yo pensé que estábamos firmando un contrato privado. Claro, lo que te hace es firmar siempre. Y no ese anexo, esa adenda de que establecía que debía devolverle en caso de incumplimiento. Era como una prognosis, no, realmente, si me debes, ya te saco enseguida. ¿Quién ganaba la playa, doctora? Porque si es que yo me iba a retirar a un auto, una entrega inicial, y al mes ya me sacaban de vuelta. O sea, se quedaban sin recibir mi... Pero, ¿esa entrega? Sí, pero se quedaban con la entrega, con las cuotas, con todas las... Hay casos que faltaba una cubota que pagar. Se quedaban con todos los pagos hechos ya por el cliente y otra vez con el rodado. Y el cliente se quedaba sin la entrega, sin todos los pagos que, dicho sea de paso, esos pagos tenían intereses que superaban, hasta ahora lo que estamos viendo superaban el 3%. Entonces, un vehículo de 30 millones terminaban pagando 60 millones y perdían la entrega, el rodado, se quedaban sin nada. Y esa entrega o esa plata resultante es la que se repartieron otra vez con la autoridad judicial, con los funcionarios, en la playa. ¿Así creen? Esa es una suposición, Iván. Lo que nosotros tenemos con certeza, con indicios suficientes, mejor dicho, es que ahí había un favorecimiento evidente. Evidente, porque ya no hablamos, como mencioné... Y no va a ser gratis. Evidentemente que todo favorecimiento no es a título gratuito. ¿Verdad? Tiene que ser a título oneroso. Los presuntos involucrados, según identificaron, los dueños de la playa, ¿quiénes son? Son Denis Vareiro. Denis Stine Vareiro, el dueño. Sí, el dueño. ¿Él está detenido ya? Él está profu. Está profu. Sí. ¿Tiene imputación ya? Tiene imputación, tiene orden de detención. Ajá. ¿Y después? El padre, contador, que también actuaba en representación, él firmaba muchos de los contratos, casi la mayoría de los contratos. ¿Y padre, hijo, así, entre comillas, le jodían a la gente, supuestamente? Y es, aparentemente es así. Aparentemente es así, Iván. ¿Y el papá, cómo se llama? Carlos Vareiro. Carlos, ¿él está preso? Él está, sí, justamente él está ahora con, está esperando, creo que la audiencia. De imposición. Sí, no, de audiencia de ser oído, que le llamamos en el procesal penal, la audiencia del 242, que es de imposición de medidas. ¿Pero está preso de momento todavía? Está ahora mismo privado de su libertad, sí. ¿En la playa hay más involucrados o creen que hasta ahí, por ahí se... En la playa podría haber, Iván, más involucrados. No llegamos todavía hasta ese punto porque estamos con una investigación incipiente en el sentido que, si bien la denuncia ingresó ya un tiempo atrás, tenemos que manifestar también de que una oficina fiscal tiene una vorágine laboral bastante intensa, más cuando entramos en lo que se denomina turnos. Entonces, vamos ocupándose a medida que se puede, que el recurso humano y logístico da. Entonces, estamos imprimiendo la celeridad posible en estos casos. Y por el sector judicial, el que aparentemente actuaba como cómplice, ¿el juez de paz? El juez de paz. ¿Él está imputado? Él está imputado, ya fue desaforado en ese sentido. También ya hemos solicitado la detención a la comandancia para que proceda a la detención. ¿Está profugo? Está profugo. ¿Por qué no? O que aquí viene acá hay jueves, doctora. Y eso es lo que puedo suponer, Iván, porque está en conocimiento, evidentemente... ¿Todos los días hay publicidad? Sí, está en conocimiento del proceso que se le sigue. Es más, nos constituimos, allanamos su domicilio. Está en conocimiento. Él podría presentarse al Ministerio Público, pero hasta ahora no ha... Allanaron su casa, pero para explicarle a la gente, porque habrá visto crimen y castigo, cuando se allanó la casa del juez, se allanaron la casa y su casa quinta, el famoso Castillo, él no podía ser detenido porque todavía tenía fueros como juez. Coincidentemente, 48 horas después le retiraron los fueros en una sesión del jurado de juiciamiento de magistrados. Entonces, el juez... Sí. Pero él no va a firmar solo, y mantan ahí funcionarios fuera. Sí, y por supuesto... ¿Quién estaba con él ahí? Por supuesto que la actuaria tiene una responsabilidad bastante grande. Ella, Gabriela Noemí, Gabona Benítez, la que vemos en medio de nosotros. La actuaria, según el Código de Organización Judicial, si hablamos de que todas las resoluciones deben pasar por estadística. Todas las resoluciones. Lo llamativo también, aparte de todas las irregularidades mencionadas, que estas irregularidades groseras eran, como ya mencioné, para favorecer a esta playa. Y Gabriela Noemí debía haber llevado mínimamente, una de las pocas funciones que debía hacer, cerciorarse de que se notificaran, así como ella misma afirmaba en la providencia, junto con el juez, de que debía darse participación a la defensa que conteste la demanda. Eso no se daba. Directamente después de esta providencia, ya se daba el autointerlocutorio, dando como por sentado las otras etapas que jamás, que fueron omitidas totalmente. Ella debía haber verificado en estadística que se ingresara a la resolución. Inmediatamente, como dice el Código de Organización Judicial, omitió todas esas disposiciones. O sea, presuntamente estaba metida hasta la mata también, doctora. Y tenía una responsabilidad muy grande como actuaria. Doctora, ojalá que lleguen... Prácticamente la segunda en mando, hablando de la cabeza de una oficina. Ojalá que lleguen, digo, al fondo de esta cuestión, porque mientras nosotros en los últimos días hablábamos de este caso, aparecieron, doctora, centenares de televidentes que nos decían, a mí me pasó lo mismo, pero con tal playa, con el juez de Bahía Negra, con el juez de Ayola, con el, por ejemplo, una playa de Ipacaraí, favorecida por un juez de Bahía Negra. O sea, evidentemente, este, doctora, es un esquema que recién a partir de ahora, por lo visto, va a ganar visibilidad. Ojalá que por eso lleguen al fondo. Doctora. Sí, Iván. Sí. Perdón que te interrumpa. Sí, por favor. Yo creo que es bastante importante lo que ha dilucidado esta investigación. Porque se ha observado, es cierto como decís, muchas playas que están actuando, que estaban actuando con este esquema perverso. Y han llegado a nuestra unidad, gente que nos ha hablado, o sea, me pasó lo mismo con tal playa, con tal playa. Entonces, le invitamos a estas personas que instauran su denuncia dentro de esas jurisdicciones. Es más, le asesoramos sobre eso. Han llegado a la unidad estas personas dándonos esos datos. Y hemos solicitado la apertura, justamente, porque actuaban con el mismo magistrado, pero en otras dependencias del juzgado. Dicho sea de paso, también la superintendencia de la corte estuvo manteniendo total respaldo con la unidad fiscal desde el momento que tuvimos ingreso a la investigación. Ah, qué bueno eso. Sí, tuvimos el respaldo total de la superintendencia del ministro César Garay. O sea, hay carta blanca, doctora. Sí, sí, sí. Así mismo también él se puso, justamente, a los efectos de hacer una auditoría en todos los juzgados que están a su cargo, a su jurisdicción. Sí, porque hay que extirpar este cáncer que está dañando al sistema judicial en general. ¡Gracias! ¡Gracias!